Hola a todos, bienvenidos al canal de Mister Misterio En mi primer libro desencadenantes de atracción en las mujeres se encontrarán con relatos de mi historia personal, fracasos y logros con las mujeres también relatos y reflexiones sobre la historia de uno de mis seguidores al que asesore por algún tiempo también historias y anécdotas en donde voy haciendo un análisis de todos los conceptos que le vengo presentando en mi canal básicamente el libro se trata sobre mi transformación de beta a alfa en el libro les comparto sobre los desencadenantes de atracción tanto biológicos como sociales formas de adoptar habilidades para la comunicación y sobre el autodesarrollo personal les comparto sobre los arquetipos de personalidad de amantes masculinos y todos los principios para relacionarnos correctamente con las mujeres dicho esto vamos a repasar un vídeo antiguo del canal para traer claridad sobre los desencadenantes de atracción en las mujeres para empezar a comprender visualmente los factores que desencadenan la atracción uno de los componentes más fascinantes de mi investigación es aprender que desencadena la atracción en las mujeres la atracción no es una elección y las mujeres tan genéticamente programadas para encontrar atractivos ciertos rasgos de personalidad en los hombres más que incluso las características físicas que es lo que principalmente desencadena la atracción de los hombres comprender estos factores desencadenantes es donde muchos hombres y mujeres se confunden en la seducción pero es la clave para mejorar tu vida amorosa y obtener lo que deseas si ves los vídeos de propósito general sobre lo que quieren las mujeres hechos por mujeres acá en youtube o de algunos hombres que no salen con muchas mujeres hermosas vas a encontrar que ellos dicen que la amabilidad es algo que las mujeres quieren ahora lo que dicen las mujeres y a lo que realmente responden es generalmente diferente en la mayoría de los casos cuando una mujer dice que quiere amabilidad está viendo a un hombre alfa que ya ha provocado altos niveles de atracción en su mente en un estudio la amabilidad y atención de los compañeros masculinos en una primera cita afectó cuán atractivo se percibía que era el hombre los hombres calificaron a sus parejas femeninas receptivas como más femeninas y por lo tanto más atractivas las mujeres sin embargo no encontraron a sus parejas amables particularmente masculinas y lo peor de esto, ser amable se asoció de manera marginal pero negativa con lo atractivo que encontraban a su pareja masculina si, escuchaste bien, cuanto menos receptivos eran los chicos, es decir, menos amables más atractivo lo encontraban las mujeres con eso vamos a ver los desencadenantes sexuales positivos y negativos para comprender como el rasgo generalmente afecta la atracción sexual en las mujeres desencadenantes de atracción positivos estos disparadores sexuales positivos hacen que una chica sienta más atracción hacia el hombre pero esto no significa que va a decir que le gusta muchos de los desencadenantes de atracción positivos también aumentan el nivel de frustración de una mujer cuanto mayor sea tu atracción, menos te controlará y mayor será su nivel de frustración también vamos a ver la satisfacción temporal y satisfacción a largo plazo ya que vi como se desarrollan en la vida real y voy a ayudar a los hombres a comprender por qué hacemos algunas de las cosas tontas que hacemos vas a notar que muchos de los rasgos de personalidad que reducen la atracción en realidad aumentan la satisfacción temporal eso significa que la chica piensa que vos le gustas pero erosiona la atracción sexual muchas veces simplemente liberando la tensión como ocurre con la mayor parte de la vida y nuestros medios tendemos a ver qué debería funcionar, no lo que funciona realmente por eso tenemos una generación de hombres débiles que no tienen idea de cómo seducir realmente a una mujer pasamos demasiado tiempo haciendo lo que ellas dicen que quieren en lugar de lo que realmente funciona veamos el distanciamiento el distanciamiento es un sustantivo que significa un estado de estar distante, remoto o retraído alguien que muestra indiferencia puede ser tímido o simplemente no quiere estar cerca de la gente se ha demostrado una y otra vez que las mujeres se sienten más atraídas por los hombres cuyos sentimientos no están claros ser tímido no es lo que las excita pero ser distante con una chica le comunica que no estás impresionado con ella por lo tanto ella te ve como un desafío y trabajará para llamar tu atención este es un tema muy común para muchos de estos factores desencadenantes de atracción positiva 2. Rompiendo las reglas sociales un nuevo estudio realizado en el Hospital Clinic de Barcelona analizó datos de mil hombres y mujeres con un amplio espectro de rasgos patológicos de personalidad se preguntó a los participantes sobre el número de compañeros e hijos que habían tenido durante su vida el nivel de trabajo y los ingresos los resultados revelaron que tanto hombres como mujeres que eran patológicamente imprudentes e impulsivos atraían a más amantes que las personas con personalidades promedio parte de la clave acá es conocer las reglas y romperlas selectivamente cuando sea ventajoso para vos hacerlo esto requiere mucha habilidad social con una comprensión de la calibración y demostrar confianza, valentía y preselección por parte de otras mujeres 3. El desafío hablo mucho sobre el desafío esto genera tensión, genera atracción y es mi herramienta favorita para seducir y atraer mujeres ser un desafío también demuestra un alto nivel de preselección ya que solo los hombres que tienen muchas mujeres se arriesgan a ofenderlas lo que en realidad tiene un efecto contrario y atrae a más mujeres 4. Habilidades de comunicación las habilidades de comunicación son la clave para casi cualquier cosa cuando se trata de personas es comprender no solo que decir, sino que no decir le permite a una persona establecer una buena relación, generar comodidad y demostrar inteligencia social una vez más, la clave es saber que no decir, tanto como que decir 5. Confianza todo el mundo sabe lo que es, pero mucha gente carece de verdadera confianza la confianza no solo muestra la capacidad de supervivencia también demuestra la inteligencia social y la preselección los hombres que tienen confianza tienden a hacerlo bien con las mujeres por lo tanto, cuando las mujeres conocen a un hombre seguro automáticamente asumen que tiene otras mujeres y es deseado este es un pequeño y hermoso truco evolutivo 6. Ser dominante el simple hecho de ser dominante y tener el control de tus propias emociones y de tu vida desencadena la atracción he descubierto que cuantas más reglas de dominación tengo para jugar en el dormitorio más atractivo soy y mejor lo pasa la chica 7. Intrepidez la intrepidez también demuestra la confianza en que podés hacer lo que quieras y salir victorioso es una habilidad de disciplina aprendida y riesgo calculado esto es especialmente cierto cuando se trata de la valentía en torno a cómo reaccionará una mujer ante vos 8. Honestidad la mayoría de la gente dice que es honesta y la mayoría miente al respecto como desencadenante de atracción la honestidad bruta pero selectiva es la clave no podés fingir que sos el premio tenés que saber que lo sos cuando te comunicas con una chica ser honesto se sentirá como congruente y provocará atracción ser deshonesto se siente como un engaño y desencadena alertas de peligro en la mente por ejemplo si el viejo yo se acerca a una chica y le ofrece comprarle una bebida porque soy amable lo cual es una mentira porque estoy comprando la bebida para llamar su atención ella va a sentir que lo estoy haciendo para engañarla o obligarla a pasar el tiempo conmigo esto hace que la mayoría de las chicas digan no o que digan que sí, que tomen el trago y se vayan he tenido mejores resultados con solo decirle a una chica que tiene bonitos pechos o simplemente agarrar uno esto es atrevido, rompe las reglas sociales y es muy honesto ahora, la honestidad no significa ser un libro abierto significa que sos muy congruente con tu vida si decís que no salís con chicas de pelo corto es mejor que no salgas con chicas de pelo corto 9. Líder el liderazgo es una muestra de confianza inteligencia social, asunción de riesgos y ambición los líderes tienden a influir a otros para ayudarlos a lograr metas lo que también es una demostración de dominio un estudio demostró que el 15% de las mujeres ha admitido haberse acostado con el jefe según mi experiencia, más de la mitad lo hubiera hecho si el jefe hubiera querido y hubiera actuado en consecuencia el poder es afrodisíaco 10. Masculinidad cada vez que me encuentro en un problema con una mujer, trabajo para amplificar mi masculinidad siempre funciona para aumentar su atracción por mí los rasgos masculinos incluyen coraje, independencia y asertividad investigaciones anteriores muestran que las características masculinas están asociadas con marcadores de salud incluida la fuerza de la parte superior del cuerpo también con menos estrés oxidativo y menos episodios de enfermedad además, los niveles elevados de testosterona están relacionados con una potente respuesta del sistema inmunológico de acuerdo con estas asociaciones positivas entre la masculinidad y la salud de los hombres varios estudios han encontrado que los rasgos faciales masculinos hacen que estos hombres parezcan más saludables y musculosos escucha lo que encontraron los investigadores las mujeres con preocupaciones sobre la salud y la enfermedad es decir, aquellas que eran más sensibles al disgusto de los patógenos preferían a los hombres con rasgos faciales machistas voces más profundas y cuerpos musculosos el disgusto de los patógenos también se correlacionó con el aumento de las preferencias de las mujeres por los hombres masculinos ya sean parejas ideales o reales no se encontró que el disgusto moral y sexual fueran predictores significativos de las preferencias de las mujeres por las características machistas o sus selecciones en una pareja romántica la masculinidad también se refleja en tu fuerza y tamaño en general es por eso que un hombre siempre debe enfocarse en su dieta y estado físico en un estudio de 2007 de la Universidad de California en Los Ángeles 286 mujeres miraron fotografías de hombres sin camisa e indicaron cuáles parecían ser las mejores parejas a largo y corto plazo los resultados mostraron que las mujeres eran más propensas a crear relaciones a corto plazo con los hombres que tenían músculos más grandes 11. Misterio los buenos chicos intentan hacerles muy fácil la vida a la chica muestran todo, comparten todo sobre cómo se sienten y eliminan el misterio esto elimina por completo el sueño que tiene una chica de encontrar al hombre adecuado para enamorarse de vos, ella tiene que pensar en vos y si le decís todo desde un principio, no tiene nada con que trabajar ser misterioso también es una parte de ser un desafío pero tiene un componente adicional en la confianza los hombres con poca confianza siempre intentan impresionar a la chica y compartir todo sobre ellos mismos el hombre misterioso está comunicando sutilmente que puede llevarla o dejarla lo que tiende a hacer que parezca de mayor valor sexual que la chica 12. Incumplimiento uno de mis favoritos absolutos las chicas no solo se sienten más atraídas por los hombres cuyos sentimientos no están claros sino que también aman a un hombre que no pueden controlar muchas veces las mujeres ponen a prueba a los hombres para juzgar cuánto le gusta a ella al hombre qué tan seguro y fuerte es o incluso qué tan importante es ella para él 13. Pasión muchos hombres piensan que tienen que ser ricos para tener mujeres hermosas yo era uno de estos tipos cuando tenía 20 años la verdad es que un hombre apasionado por sus metas y la vida despierta más atracción que los hombres agradables con dinero los hombres apasionados están mostrando un rasgo masculino de propósito están mostrando el deseo y el impulso para lograr sus objetivos también demuestra sutilmente que la mujer no es el centro de su mundo aumentando su deseo de atraerlo más 14. Preselección este es por mucho el mejor desencadenante sexual y el más difícil de fingir muchos de los desencadenantes de atracción insinúan sutilmente que un hombre tiene muchas opciones en el mercado sexual bueno esto también es conocido como preselección pero en realidad nada es mejor que salir con mujeres hermosas para conocer a más mujeres hermosas lo más fácil en mi vida es cuando una de mi novia bisexual y yo salimos a conocer a otras mujeres la investigación también muestra que las mujeres piensan que los hombres con pareja son más atractivos 15. Tomador de riesgos en un estudio las mujeres calificaron el atractivo de los que asumen riesgos los resultados mostraron que las mujeres dijeron que se sentirían más atraídas por los hombres que participaron en riesgos de cazadores y recolectores del tipo que eran similares a los riesgos que enfrentaban los humanos ancestrales las mujeres dijeron que se sentirían menos atraídas por los hombres que se involucraban en riesgos modernos lo que podría parecer simplemente tonto como tomador de riesgos puedo decirle que la campera de cuero para andar en moto y los sin rotos atraen a muchas más chicas hermosas que el traje de 2000 dólares 16. Egocentrismo investigadores del Harpuris College en Inglaterra estudiaron a 146 mujeres británicas de entre 18 y 24 años encontraron que incluso las mujeres con una gran cantidad de experiencia en citas todavía están orientadas hacia parejas que muestran características narcisistas o egocéntricas cuanto más te pongas a vos mismo en primer lugar más atracción le vas a hacer sentir muchas veces cuando una chica me pregunta por qué estoy haciendo algo generalmente algo muy pervertido le doy la respuesta más egocéntrica que puedo mi respuesta también es brutalmente honesta y breve porque me gusta y tengo ganas de hacerlo 17. Sentido del humor un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford involucró a 22 niños y niñas de 6 a 13 años buscó investigar los orígenes del desarrollo de las diferencias en la forma en que los hombres y las mujeres responden a diferentes estímulos a los participantes del estudio se les mostró una serie de videos algunos divertidos y otros no tan divertidos mientras miraban los videos los niños fueron conectados a una máquina de imagen por resonancia magnética funcional todo esto para medir la respuesta de su cerebro después de ver los videos se les dio a los niños cuestionarios breves sobre los videos y se les pidió que respondan en una escala numérica durante los videos divertidos los cerebros de las niñas mostraron más actividad que el de los niños según los investigadores esto significó que las niñas experimentaron sentimientos más positivos en respuesta a los videos divertidos que los niños avanzar rápido 20 años y ahí ya tener la razón por la cual las mujeres hermosas a veces optan por hombres que no son físicamente atractivos pero son divertidos según los investigadores el humor de una pareja potencial es eficaz para cautivar a las mujeres porque el cerebro femenino en particular el circuito de recompensa está biológicamente mejor preparado para responder en consecuencia la clave del humor es ver el humor en sus tonterías burlarse de ella bromear con ella reírse de ella también se supone que el amor es divertido ahora nunca te recomiendo que te conviertas en su centro de entretenimiento el humor que usas es para demostrar típicamente tu mayor valor en el mercado sexual 18. La actitud de tomalo o dejalo la posición de negociación más sólida en la que podés estar es la mentalidad de tomalo o dejalo cuando tenés esta actitud comunicas un valor sexual más alto del que las ginas a la chica las chicas nunca salen con su igual esto desencadena esa mentalidad de hipergamia llegado a este punto acordate de visitar mi página www.mrmisterios.com ahí está en venta mi libro con una promoción de lanzamiento te voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario y como siempre eso fue todo amigos muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima un saludo 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 un saludo